En la W, al oído, con Catalina Suárez. Bueno, el viernes la dejamos indignada, vamos a ver si ya está más calmada. Catalina, al oído. Buenos días, Julio, al oído de un nuevo capítulo para la historia de nuestro país. Vamos a hacer hoy, lunes, tres estaciones al oído, y la primera es, por supuesto, la noticia. Mire, me confirman que el Partido Verde convoca a una reunión en el día de hoy con urgencia al Ejecutivo y bancada para discutir el mensaje político de la decisión del presidente Gustavo Petro de, al parecer, dejar por fuera del gabinete al Partido Verde, algo que definitivamente sorprendió a todos. Miren, el Partido Verde, recuerden ustedes que se quedó sin la presidencia de la Cámara de Representantes y, al parecer, sin cuota en el gobierno. Esperemos para ver qué decisiones vienen, pero después de ayer no están muy felices. La segunda estación del día de hoy es el nombramiento a resaltar. Y les hablo el de Mary Gutiérrez, quien será la nueva ministra de las TIC. Ella es abogada especialista en gerencia TIC. Este amable record de Eris porque, primero, es de las carteras con más heridas que recibe el gobierno nuevo, una cartera con retos después de lo sucedido con los 70 mil millones que jamás llegaron para llevar internet a nuestros niños. Mary Gutiérrez es un hombre que destacará por ella, no por ser pareja de. Y, amigos de las redes sociales, hay que desaprender esa fea costumbre de referirse a una mujer como un objeto de alguien. Y la tercera estación es, por supuesto, la posición del gobierno por la vida. Un espacio que se sentía lejano a la ciudadanía por años y ayer, por primera vez, fue cercano al pueblo. Una posición en la que los invitados especiales fueron las personas del común. Les voy a contar un detalle y es que a mí realmente me cautivó. Ayer, en esta especial posesión, llegaron 35 niños, hijos de firmantes del Acuerdo de Paz. Ellos llegaron con buzos blancos y mariposas grandes en sus camisetas para acompañar en un coro especial a la filarmónica. Un mensaje contundente que tomó más fuerza después de escuchar el discurso del presidente del Senado, Roy Barreras, y del presidente Petro. Los cuales dejaron claro que la bandera de este gobierno será buscar la paz total. Una posesión en la que las mujeres se robaron todas las miradas, arrancando por la vicepresidenta Francia Márquez, que marcó una nueva historia en este país. Su frase emotiva en el juramento, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Ni qué decir de la primera dama, Verónica Alcocer, que brilló por lo imponente que es su simpatía y por su mensaje de paz. Eso sí, después se robó todas las miradas en el cóctel cuando comenzó a bailar. Y Sofía Petro, que se vuelve un liderazgo y referente para nuestros jóvenes. Una posesión que erizó la piel, que mostró rostros con ganas de cambio. Ahora, esperemos que se pase de los símbolos a los significados y de los discursos bellos a la ejecución. Soy Catalina Suárez, a su oído.